Muchas gracias, Alex, por esa introducción. Bueno, muy bienvenidos a todos y todas que se están conectando a esta... Esta es la última sesión de Derechos de Autor de esta semana, de este programa de Ahora Cultura, Herramientas Prácticas. Bueno, el programa que tenemos, módulos de emprendimiento y servicio de impuestos internos, lo tuvimos recién para la macrozona austral. Tenemos también ahora Derechos de Autor, Regulaciones Laborales y Presentación de Proyectos y Financiamiento, ahí con un fuerte énfasis en la Ley de Donaciones Culturales, como un mecanismo para levantar financiamiento para un mejor desarrollo de sus proyectos. Bueno, como parte del equipo de Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, nos sentimos muy, muy orgullosos de poder realizar este proyecto, de poder llevarlo a cabo. Estamos seguros que a través de la formación y la capacitación en estas cuatro temáticas, vamos efectivamente a poder desarrollar programas y proyectos culturales y creativos de mejor manera, más sostenibles económicamente, socialmente también, con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, y también de una manera cultural y artística mejor. Quiero agradecer también a José, que está hoy día con nosotros, José Molina, que va a ser el relator de este módulo 2 de Derechos de Autor, agradecer al equipo de soporte, Santiago Creativo, agradecer a las distintas áreas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que han colaborado, que han apoyado este proyecto, hemos trabajado fuertemente con el equipo de comunicaciones, bueno, ahora con la Unidad de Derechos de Autor, también con la Secretaría Ejecutiva de Donaciones Culturales, y con otras entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, o Servicios de Impuestos Internos también, que estuvimos recién ahí en el módulo 1 de Emprendimiento e Inicio de Actividades. Quisiera presentar a José. José, no sé si me pueden proyectar la presentación, por favor, Alex, para presentar a José, nuestro relator del día de hoy. Para contarles un poco más y que veamos la persona que nos va a capacitar hoy día, José Molina, José es jefe de la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, es abogado y músico, se realizó en Derecho a la Constitución Universidad Católica de Chile, aprobando su licenciatura con distinción máxima, además realizó siete años de estudio de la carrera de Interpretación Superior en Guitarra Clásica, en la misma Casa de Estudios. Aparte de ejercer la actividad docente como profesor y ayudante de la Facultad de Derecho de la Referida Universidad, José desarrolló su carrera profesional a cargo del Área de Propiedad Intelectual del Estudio Jurídico Morales y Cibesa. O sea, contamos aquí con un tremendo profesor y relator que espero puedan sacarle el mayor provecho posible, disfrutar de esta clase, hacer todas las preguntas que quieran para poder entender de mejor manera el derecho de autor, que obviamente estimamos que es una piedra clave en el desarrollo de cualquier proyecto creativo, es parte importante de la puesta en valor de los proyectos creativos y artísticos, así que es muy necesario entenderlo y comprenderlo y tener una noción de qué significa esto del derecho de autor. Así que José, doy la palabra y te agradezco nuevamente por estar aquí y por tu tiempo. Muchas gracias, así que nos vamos derecho a lo que nos convoca, que es el derecho de autor. Ahí si quieren pueden ir haciéndome preguntas, ningún problema interrumpirme, así que ahí creo que pueden levantar la mano y ahí me va ayudando el equipo a coordinar eso. Antes de entrar a la definición de lo que es el derecho de autor, es conveniente dar una definición primero de propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos sentidos, y esto es bueno para no confundirnos. Tiene un sentido amplio y un sentido restringido. En un sentido restringido, se usa algunas veces como sinónimo de derecho de autor. Por eso, la ley de derecho de autor en Chile se llama ley de propiedad intelectual y es la ley 17.336. Y en un sentido amplio, la propiedad intelectual es un gran paraguas que involucra no solamente al derecho de autor, sino que también a la propiedad industrial. La propiedad industrial es la que tiene que ver con marcas comerciales, con patentes de inversión, con modelos de utilidad, con diseños industriales, secretos empresariales, etc. Una de las grandes diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor es que la propiedad industrial requiere siempre de un registro. Yo no tengo el derecho a una marca si no tengo el registro. No tengo el derecho de una patente si no tengo el registro de la patente. El derecho de autor, como vamos a ver más adelante, es un derecho que nace desde el momento de la creación de la obra. Lo importante que hay que tener en cuenta, solamente para que quede claro, es que sobre un mismo proyecto, sobre una misma obra, pueden recaer y confluir muchos de estos derechos. Tanto varios derechos de autor, como también varios derechos de propiedad industrial. O sea, no es que yo, si tengo, por ejemplo, una obra o un proyecto relacionado, digamos, con la economía creativa, o relacionado con un proyecto artístico, yo vaya a proteger ese proyecto o esa obra con uno solo de estos derechos, y los otros que hayan excluido. No, podrían recaer varios derechos sobre un mismo objeto. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, estas plataformas que son súper conocidas, Netflix y Spotify, se van a poder dar cuenta que dentro de estas plataformas, que una, en el fondo, distribuye películas y otra distribuye música, pueden confluir una serie de derechos. Por ejemplo, en las películas, está, por ejemplo, el guionista de la película, que es titular de derecho de autor sobre su guión. Pero también puede estar la persona que compone la música de la película, que también será titular respecto de sus composiciones musicales. Y ahí ya tenemos dos sujetos distintos que tienen derecho de autor dentro de una misma obra. Y además están los actores que interpretan la película, que sin ser los autores, digamos, del guión, ellos la interpretan y tienen un derecho especial que después vamos a ver que se llama Derecho Conexo. Y además las plataformas, probablemente su principal activo sean el nombre, Spotify o Netflix, sean la marca y eso está protegido como marca comercial registrada tanto en Chile como en el resto de los países. Y puede adquirir, digamos, un valor muy grande. Por lo tanto, lo más importante es que nos demos cuenta que un mismo proyecto, ya relacionado con el aspecto artístico o relacionado con la economía creativa, puede protegerse por varios de estos derechos que se llaman en general o en sentido amplio propiedad intelectual. ¿Por qué existe la propiedad intelectual? Porque protege bienes que son inmateriales, intangibles, no se pueden tocar y que a diferencia de los bienes materiales, como por ejemplo puede ser un lápiz, que yo, por ejemplo, adquiero el lápiz porque lo compro y luego me lo puedo meter en el bolsillo o lo puedo poner en mi casa o lo puedo poner dentro de una caja fuerte y por lo tanto hago que sea mucho más difícil que alguien se apropie de ese lápiz. algo que es inmaterial como una obra, por ejemplo, un poema, si yo creo un poema y se lo cuento a otra persona, esa persona a su vez se lo puede contar a otra persona y a otra persona y a otra persona y ya salió de mi aspecto, digamos, de resguardo y por lo tanto es mucho más difícil proteger mi propiedad sobre ese poema y por lo tanto la propiedad intelectual lo que hace es crear una serie de derechos que al final son herramientas para ir protegiendo de la mejor forma posible porque es difícil por la propia naturaleza del bien estos bienes que son intangibles. Vamos ahora entonces al concepto de derecho de autor y dejemos de lado la propiedad industrial. O sea, vamos a tomar el concepto de derecho de autor como sinónimo de propiedad intelectual. O sea, perdón, el concepto de propiedad intelectual como sinónimo de derecho de autor en su sentido restringido. Vamos a dejar el sentido amplio de la propiedad intelectual que involucra tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial. Y lo primero que tenemos que hacer para saber qué es el derecho de autor es saber cómo se define y qué es lo que protege. Entonces, vamos a dar un concepto de derecho de autor para poder saber en el fondo qué queda dentro del derecho de autor, qué queda fuera del derecho de autor, qué es lo que protege el derecho de autor, cuándo vamos a tener nosotros derecho de autor, cuándo somos creadores y autores que tienen derecho de autor, etc. El derecho de autor podemos definirlo como aquel derecho que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión y desde el momento mismo de su creación. O sea, el derecho de autor sería aquel que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea la forma de expresión de esa creación y desde el momento mismo de la creación. Vamos a ir viendo cada uno de estos requisitos o elementos, perdón, de la definición para entender bien qué es lo que queda dentro del concepto de derecho de autor. En primer lugar, el derecho de autor recae sobre creaciones intelectuales, o sea, recae sobre obras. Una obra es lo mismo que una creación intelectual y para que haya una creación intelectual tiene que haber un cierto grado de originalidad. Si no hay originalidad, entonces no es una creación, sino que simplemente es la copia de otra cosa que ya existía. A la ley no le importa que haya una cierta calidad artística o que el creador tenga una profesión, no sea músico, sea artista plástico, artista audiovisual, no. Cualquier persona da lo mismo si estudió, si no estudió, si tiene calidad artística, si no tiene calidad artística, si estudió otra cosa no relacionada con el arte, puede hacer una creación intelectual y una vez que realiza esa creación intelectual, siempre que sea original, es verdadero creador y autor de esa obra. Para que tengan una idea un poco de qué podría consistir en una creación o en una obra y qué cosas están protegidas, por lo tanto por derecho a autor, en esta lámina se muestra una lista que está en la ley, pero es una lista que ni siquiera es taxativa, o sea, es una lista que no está cerrada, son simplemente ejemplos de obras, pero cualquier cosa que recaiga en el concepto de creación intelectual, si es una creación intelectual original, es una obra y está protegida por derecho a autor, pero el abanico es inmenso, o sea, pueden ser obras literarias, pueden ser obras musicales, obras teatrales, guiones, una clase, un dibujo, el software también está protegido por derecho a autor, cualquier cosa que sea una creación intelectual original queda protegida por el derecho a autor y se considera una obra, por lo tanto, es muy grande el abanico. Ahora, el derecho a autor protege creaciones intelectuales, o sea, obras, dice la ley, cualquiera sea su expresión, y esto es muy importante, ¿por qué? porque la ley, y esto es algo que hay que tener presente, no protege las ideas, protege la expresión de una idea, ¿ya? La ley y el derecho a autor no protege las ideas, sino que protege la expresión de una idea. Existen distintas formas de expresar una idea, podrá expresarse, por ejemplo, en una expresión musical, y dentro de la música existen diversidades de expresiones, puede ser, por ejemplo, una canción, una sonata, un concierto, una sinfonía, una ópera, puede expresarse unidad de forma literaria, y dentro de la forma literaria podrá haber una serie de expresiones también, podrá expresarse en una novela, en un cuento, en una poesía, en un ensayo, en una minuta, puede expresarse, por ejemplo, de una forma artística, digamos, plástica, y dentro de eso podría ser un grabado, podría ser un óleo, podría ser acuarela, entonces, las formas de expresión son infinitas, pero lo que la ley protege es la expresión de una idea, no la idea, un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, si pensamos en la idea de dos jóvenes que están enamorados, pero que sus familias son enemigas, y no los dejan desarrollar su amor, y a partir de esta idea podría ser una canción, un poema, una teleserie, lo que se nos ocurra, pero esa idea, como tal, no está protegida por derecho de autor, sino que la expresión de esa idea, si viene un autor y establece, digamos, que esta historia se da en un escenario determinado, en una ciudad determinada, por ejemplo, en Verona, en Italia, y que las dos familias enemigas se llaman los Capuletos y los Montesco, y ven en el fondo que hay un desarrollo, van pasando cosas, se produce una conclusión, finalmente los dos enamorados mueren, y a ellos les pone Romeo y Julieta, ahí ya tenemos en el fondo un guión, o una obra de teatro, de un autor, que en este caso sería Romeo y Julieta de Shakespeare, y eso sí está protegido por derecho de autor, por lo tanto, yo no puedo tomar esa obra y copiarla o venderla sin permiso al autor, como vamos a ver después, pero que Shakespeare haya creado Romeo y Julieta no impide que yo, a partir de la misma idea, o sea, a partir de un amor de jóvenes, digamos, que sus familias son enemigas y no las dejan desarrollar su amor, pueda ser otra obra totalmente distinta y original, que podría ser una canción, una tele serie, otra obra incluso, que tenga elementos muy diversos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo tomo Shakespeare, perdón, yo tomo Romeo y Julieta de Shakespeare, y solamente le cambio los nombres, por ejemplo, a los personajes, obviamente, falta el primer elemento, que es que sea una creación intelectual original y simplemente va a ser una copia de otra cosa y no va a tener el grado de originalidad suficiente que la ley exige para que exista una nueva obra protegida por derechos de autor. Entonces, el derecho de autor protege creaciones intelectuales, originales, de lo mismo la calidad artística, cualquiera sea su expresión, pero tiene que estar expresada de alguna forma, la ley no protege las ideas, y desde el momento mismo de la creación de la obra. ¿Qué significa esto? No es necesario que yo la obra la publique, por ejemplo, si yo ahora tomo un lápiz y un papel y escribo un poema, por ejemplo, desde ese mismo momento yo soy el titular de los derechos de autor, soy el autor y tengo todos los derechos que la ley me va a conceder respecto a eso. Eso significa que aunque yo no la publique, no la inscriba en ningún registro y no haga nada, si alguien toma eso y lo usa sin permiso, yo voy a poder en el fondo alegar que hay una infracción respecto de mis derechos sobre esa obra. El derecho de autor existe desde el mismo momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro. Ahora, ¿significa eso que el registro no sirva? No. ¿Por qué? Porque el registro a lo que me va a ayudar es aprobar que yo soy el verdadero autor de una obra. Por lo tanto, la ley concede una presunción a quien a cuyo nombre está inscrita la obra y dice que se presume que a quien a cuyo nombre está inscrita una obra es el verdadero autor de la obra. Pero yo no tengo que registrar la obra para que exista el derecho y podría aprobarlo de otra forma. Porque, no sé, tengo, digamos, un correo donde mandé mi obra a otra persona, por ejemplo, podría ser, etcétera, etcétera. No es necesario el registro, pero sí es conveniente para aprobar que existe, digamos, ese derecho que yo tengo sobre mi obra. Entonces, en resumen, el derecho a autor es aquel derecho que protege obras, creaciones intelectuales originales, cualquiera sea su expresión, y desde el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de ningún registro. Ahora, ¿qué significa que yo tenga derecho a autor sobre una obra? ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son las facultades que me otorga el derecho a autor. Y podemos decir que el derecho a autor otorga al titular, o sea, al autor, dos tipos de derechos. El derecho moral y el derecho patrimonial. ¿Ya? Derecho moral y derecho patrimonial. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el derecho moral y el derecho patrimonial. ¿Ya? Que son diferencias bastante importantes. El derecho moral, en primer lugar, a diferencia del derecho patrimonial, es un derecho que es irrenunciable. O sea, por ejemplo, si yo en un contrato pongo que renuncio a mi derecho moral como autor, esa cláusula no tiene ninguna validez. ¿Ya? No se puede. Es irrenunciable, es intransferible, o sea, no se puede, yo no le puedo dar, ceder el derecho moral a otra persona. No podría vender mi derecho moral. Si yo establezco en un contrato la cesión del derecho moral, eso tampoco es totalmente nulo, ese contrato. No se puede. ¿Ya? Siempre pertenece al autor. Esto es muy importante el autor siempre es una persona natural. ¿Ya? Juana, Daniela, José, pueden ser autores. Una persona jurídica, como el Estado, una corporación, una fundación, no pueden ser autores porque son, en el fondo, ficciones legales, no existen en la realidad, por lo tanto, no pueden crear una obra. Una sociedad, en el fondo, no puede componer una canción, el Estado no puede crear un guión, una corporación no podría componer una sinfonía, etc. ¿Ya? Entonces, siempre el autor es una persona natural y los derechos morales siempre van a pertenecer al autor. ¿Ya? Y otra de las características del derecho moral, la diferencia del derecho patrimonial es que no tiene plazo, es indefinido, dura para siempre. ¿Ya? Después vamos a ver cuáles son las diferencias con el derecho patrimonial. y el derecho moral consiste principalmente en dos facultades, la paternidad y la integridad. Por medio de la paternidad, yo como autor siempre voy a poder exigir que se asocie mi nombre con la obra que yo cree. ¿Ya? Siempre voy a poder exigir que se asocie mi nombre con la obra que yo cree. Que se ponga, digamos, que esa obra la hizo tal persona que es el autor ya de esa obra. Después vamos a ver que el derecho patrimonial sí se puede exceder, por ejemplo, a diferencia del derecho moral, pero si yo cedo mi derecho de autor, igualmente no significa eso que ceda mi derecho de paternidad. Eso no se puede exceder y siempre, aunque la persona, otra persona haya adquirido el derecho patrimonial, no va a poder decir que él hizo la obra, sino que tiene que siempre respetar la paternidad y decir que la obra la creó el autor, digamos, que le cedió los derechos patrimoniales, pero eso es otra cosa. Y en segundo lugar está la integridad, o el derecho de integridad o la facultad de integridad, que consiste en que yo como autor siempre tengo derecho a que los demás usen la obra tal cual como yo la creé, sin modificaciones y nunca las otras personas pueden mutilar esa obra de manera tal que esa mutilación o esa modificación vaya en contra de la honra de la propia obra o la honra mía como autor. Los derechos morales, por lo tanto, irrenunciables, intransferibles, no tienen plazo de duración, siempre pertenecen al autor y me permiten a través de la paternidad asociar siempre mi nombre con la obra y exigir a los demás que lo hagan y exigir también a los demás que se use la obra mía que yo cree de la manera en que yo la cree, sin en fondo ser mutilada. Y por el otro lado están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí se pueden transferir. Por lo tanto, yo podría ceder mis derechos patrimoniales, podría cobrar un precio por esa sesión. Por lo tanto, sí también podrían pertenecer a una persona jurídica, porque yo como autor podría ceder mis derechos patrimoniales y en ese caso el titular de los derechos patrimoniales sería la persona jurídica a quien yo se la cedí o también puede ser otra persona natural. Los derechos morales siempre pertenecen al autor, los derechos patrimoniales se pueden transferir. Y lo segundo es que los derechos patrimoniales tienen un plazo de duración, no duran para siempre. Ya vamos a ver cuál es el plazo de duración de los derechos patrimoniales. ¿Y qué son los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales son los que tienen que ver con el aprovechamiento de la obra. Yo cuando tengo una obra, por ejemplo, cuando yo dije que voy a escribir un poema, si tengo ese poema yo lo puedo guardar en un cajón y no usarlo nunca más, pero también puedo, qué sé yo, publicarlo en una red social, podría imprimirlo, podría venderlo, podría permitirle a alguien que haga una canción a partir de ese poema, podría, qué sé yo, hacer un video respecto a ese poema, etcétera. O sea, hay infinidad de cosas que yo puedo hacer con una obra, la puedo distribuir, la puedo vender, etcétera. Todo eso, toda esa utilización queda dentro del derecho patrimonial y qué es lo que significa que yo como autor tenga derecho patrimonial, significa que yo puedo exigirle a todos los demás, o sea, a cualquier tercero, que si quiere usar mi obra, de cualquier forma, me tiene que pedir permiso. Eso es lo que significa el derecho patrimonial. Si cualquier persona quiere usar una obra respecto a la cual yo soy autor y que yo la cree y que tengo derecho de autor y por lo tanto tengo derechos patrimoniales sobre esa obra, una persona que quiera usarla de cualquier forma tiene que pedirme permiso. Cuando yo digo usarla, ¿a qué me refiero? Ya di algún ejemplo. Dije que se podía imprimir, dije que se podía vender, dije que se podía adaptar, por ejemplo, pero la ley establece ciertos verbos rectores que de repente conviene que los veamos para que entendamos de qué se está hablando. La ley habla de comunicación pública, que por ejemplo es dar a conocer esa obra de cualquier forma. En el caso del poema, por ejemplo, publicar el poema o subirlo a una red social o declamar el poema en un lugar público, por ejemplo, todas son comunicaciones públicas. Si yo quiero comunicar públicamente una obra, tengo que pedirle permiso al autor. La reproducción, que es hacer copias de la obra. Yo el poema, por ejemplo, lo puedo imprimir muchas veces o lo puedo incluir en una antología y puedo crear muchos ejemplares, digamos, de ese poema. Si yo quiero en fondo reproducir una obra, copiarla, tengo que pedir permiso al autor. La distribución, que es ponerla a disposición del público, ya sea el original o copias de ese original. Yo, por ejemplo, puedo poner el poema a la venta. Puedo poner el poema a la venta o en una tienda física, en una librería, o puede ser también de forma digital, en una, qué sé yo, para formato Kindle o para formato, digamos, digital, en una biblioteca digital. Si yo quiero distribuir, tengo que también pedirle permiso al autor. Todas estas acciones involucran tanto el aspecto físico como el aspecto digital. Y, por último, la transformación. Cualquier modificación de la obra que un tercero quiera hacer tiene que pedirle permiso al autor. No solamente modificar, qué sé yo, los distintos elementos, sino que también, por ejemplo, la adaptación. Si yo quiero, por ejemplo, pasar de un formato literario, por ejemplo, una novela, pasarla a un formato cinematográfico, tengo que pedirle permiso al autor. Si yo quiero traducir una obra, por ejemplo, un poema del mapa al castellano, tengo que pedirle permiso al autor. Por lo tanto, el derecho patrimonial nos da una gran regla. Y esta regla es que cualquier uso que un tercero quiera hacer de una obra, tiene que pedirle permiso primero al autor y además tiene que pagarle si el autor se lo exige. Esa es la gran regla general. Para usar cualquier obra protegida por derechos del autor, cualquier obra creación original expresada y desde el momento mismo de su creación, que era el concepto, yo tengo que pedirle permiso al autor y yo como autor tengo en fondo la facultad de exigir a los demás que respeten eso y me pidan permiso con anterioridad. Si yo no les doy permiso, no pueden usar la obra y si la usan están cometiendo una infracción. Ahora, esta regla general de que siempre hay que pedir permiso para usar una obra tiene dos excepciones. Vamos a ver cuáles son las excepciones en que una persona distinta al autor podría usar una obra sin necesidad de pedir permiso o sin necesidad de pagar. La primera excepción tiene que ver con el plazo de duración. Dijimos que el derecho patrimonial del autor a diferencia del derecho moral tenía un plazo determinado. O sea, no duraba para siempre. ¿Cuál es el plazo del derecho del autor actualmente? El plazo, por regla general, son 70 años contados desde la muerte del autor. O sea, yo para saber si una obra tiene en el fondo está protegida por los derechos patrimoniales, tengo que fijarme en la fecha en que murió el autor que creó esa obra. De lo mismo la fecha en que la obra se creó, de lo mismo la fecha en que la obra se publicó, de lo mismo la fecha en que la obra se estrenó, de lo mismo la fecha en que la obra se distribuyó. Yo voy a la fecha de muerte del autor que creó esa obra y cuento 70 años para allá. Si transcurrieron esos 70 años significa que el derecho de autor, la parte patrimonial, venció o expiró. ¿Y eso qué significa? que esa obra ingresa a lo que se llama el patrimonio cultural común. El patrimonio cultural común es aquel grupo de obras cuyo derecho de autor expiró porque pasaron más de 70 años después de la muerte de los autores que crearon esas obras. El patrimonio cultural común. ¿Y qué significa que una obra esté en el patrimonio cultural común? Significa que cualquier persona puede tomar esa obra y puede utilizarla libremente sin pedir permiso y sin pagar siempre y cuando respete los derechos morales de autor. Porque los derechos morales de autor, la maternidad y la integridad eran irrenunciables, siempre pertenecían al autor y no tenían plazo de educación. Entonces yo, por ejemplo, puedo tomar una obra de Beethoven que murió hace más de 70 años y puedo, por ejemplo, interpretarla, puedo grabarla en un disco, puedo vender ese disco y no voy a tener que pedirle permiso a nadie ni pagarle a nadie, pero yo no puedo decir en el fondo que esa obra la compuse yo. Tengo que respetar el derecho moral y por lo tanto tengo que decir que esa obra que yo grabé y que usan un CD, por ejemplo, y la vendí es de tal compositor que es el que hizo la obra, porque es su derecho moral. Esa es la primera excepción a la regla de que siempre hay que pedir permiso para poder usar la obra de un tercero. Hay otra excepción, la segunda, que en realidad es un grupo de excepciones y este grupo de excepciones se llaman las llamadas excepciones y limitaciones al derecho de autor. Dijimos que el derecho de autor estaba regulado en Chile en la ley 17.336 que es la ley de propiedad intelectual. La ley 17.336 ley de propiedad intelectual. Si la ponen en Google no sé ley 17.336 les va a salir, si ponen ley de propiedad intelectual también les va a salir. No confundir con la ley de propiedad industrial que es otra ley que regula digamos los derechos de propiedad industrial. La ley de propiedad intelectual 17.336 regula el derecho de autor y establece en sus artículos 71 y siguientes 71A y siguientes van a ver que ese artículo tiene 71A 71B 71C 71B y así como está la Z por lo tanto son muchas excepciones y limitaciones establece ciertos casos en que yo puedo usar una obra sin necesidad de pedirle permiso al autor con anterioridad. Ahora para que yo pueda hacer eso para que yo pueda acoger mala excepción y usar la obra sin pedir permiso tienen que darse todos los requisitos que exige cada una de las causales. Si es que falta algún requisito entonces ya no corre la causal y por lo tanto yo no estoy legitimado para usar esa obra digamos sin autorización. Tengo que pedir la autorización igual. Como son muchas no las vamos a ver todas pero para que se hagan una idea por ejemplo una de las excepciones es el llamado derecho a cita. La ley dice que yo puedo utilizar fragmentos breves de una obra a título de cita siempre que cite la fuente y el autor. Siempre que en fondo utilice la fuente y el autor diga de dónde saqué esa frase y quién es el autor de la obra en fondo de la cual yo tomé ese fragmento breve. Ahora si yo por ejemplo quiero usar un cuarto de una obra entonces pareciera que ya no es un fragmento breve y por lo tanto tengo que pedir permiso. ¿Ya? Hay muchas hay muchas excepciones ya lo importante es que sepamos que existen y sepamos que si yo quiero utilizar la obra un tercero tengo que fijarme primero si tiene plazo de protección vigente si no tiene plazo de protección vigente porque el autor murió hace más de 70 años entonces significa que la obra pasó a patrimonio cultural común yo la puedo usar sin necesidad de pedir permiso si tiene plazo de protección vigente porque el autor de esa obra murió hace menos de 70 años entonces tengo que pedir permiso salvo que mi utilización recaiga en algunas de las excepciones y limitaciones que establece la ley de propiedad intelectual la número 17.336 en los artículos 61 hay siguiente yo encuentro que dentro de algunas excepciones el uso que yo quiero hacer constituye esa excepción puedo hacerlo digamos sin pedir permiso si es que no recae ninguna de forma exacta entonces tengo que pedir permiso sí o sí al autor bien resumiendo entonces un poco hasta acá tenemos que el derecho autor es aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales ya da lo mismo el mérito artístico lo único que importa es que sea original y creación intelectual cualquiera sea su expresión pero tiene en el fondo que ser una expresión de una idea la ley no protege las ideas desde el momento mismo de su creación por lo tanto no se requiere registro y que me otorga dos tipos de derechos los derechos morales que son irrenunciables intransferibles no tienen plaza de duración y que constituyen principalmente la paternidad e integridad de la obra mediante yo como autor puedo exigir que siempre se asocie mi nombre con la obra que hice y que la obra se use tal cual como yo la creé y por el otro lado el segundo grupo de derechos son los derechos patrimoniales en que yo como autor tengo la facultad de exigir a cualquier tercero que quiera usar mi obra que me pida permiso ya no puede usarla sin pedirme permiso salgo en el fondo de esas dos excepciones que era que hubiera transcurrido el plazo o que hubiera alguna excepción o limitación de las que señalaba la ley ese permiso que yo como autor tengo derecho a que se me pida para usar una obra es lo que se llama autorización o licencia por lo tanto aquí entramos en un tema que sería el licenciamiento cuando entonces escuchen hablar de una licencia o escuchen hablar de una autorización de uso que son lo mismo son sinónimos esa licencia o autorización no es sino el permiso que da el autor de una obra a un tercero para que éste pueda usar esa obra ¿cómo se hace? ¿cuál es la forma en que tiene que darse esta autorización? de cualquier forma o sea podría darse incluso de forma verbal si yo por ejemplo quiero incluir una ilustración de un amigo mío en un afiche yo le puedo decir a mi amigo oye me prestas tu ilustración para poder incluirle en mi afiche y si mi amigo me dice que sí entonces eso ya es una autorización o una licencia y yo en el fondo puedo utilizar esa ilustración ahora conviene de que esa ilustración sea perdón conviene que esa autorización se dé por escrito muchas veces ¿por qué? porque yo voy a tener problemas si no es por escrito para probar tanto la existencia como el contenido de esa autorización por ejemplo mi amigo me puede decir oye yo en verdad no te di esa autorización ¿cuándo te la di? no me acuerdo me pillaste en otro momento y entonces bueno si está por escrito no voy a tener problema o mi amigo me podría decir también oye yo te di una autorización pero para que usara esta ilustración no está otra que incluiste por lo tanto para poder probar el contenido de la autorización también es importante ya que quede por escrito pero no es necesario ir a una notaría tampoco es necesario inscribir la autorización ni registrar la autorización eso es lo mismo podría ser incluso mediante un correo electrónico ¿y qué es lo importante que debe tener una autorización? tanto si soy autor y quiero dar la autorización para asegurarme en el fondo de que por ejemplo el precio que yo estoy pidiendo por esa autorización sea justo con respecto a los usos que estoy dando o tanto también si yo soy usuario de una autorización o sea si yo soy el que requiere la autorización de un autor para saber que la autorización que estoy pidiendo va a ser suficiente para lo que yo quiero hacer ¿qué es lo que contiene la autorización? primero la individualización o sea la especificación de ciertas cosas ¿y qué cosas? primero de las partes ¿quién da la autorización? obviamente la tiene que dar el titular de los derechos patrimoniales de autor ¿a quién se la da? a mí o se la podría dar a un grupo de personas se la podría dar a una corporación a una persona política a varias personas me la podría dar a mí también con facultad para suplicenciar o sea para que yo a su vez le dé esa misma autorización a otra persona todo eso debe estar especificado en la autorización hay que individualizar también las obras ¿ya? podría la autorización recaer sobre una obra o sobre varias obras o sobre parte de una obra ¿ya? eso también tiene que estar bien claro para que no haya ninguna conclusión tiene que especificarse también los usos yo puedo dar una autorización para que mi obra en el fondo solamente por ejemplo se comunique públicamente pero no para que se distribuya y no para que se transforme ni para que se reproduzca o sea solamente comunicación pública los medios también yo podría por ejemplo en el mismo ejemplo dar una autorización para que mi obra se comunique públicamente pero solamente a través de YouTube ¿ya? o podría dar una autorización para que mi obra se comunique públicamente a través de YouTube y Facebook o podría dar una autorización para que mi obra se comunique públicamente que se yo a través de la impresión de ejemplares ¿ya? Por lo tanto, los medios también pueden estar especificados en la autorización. Y por último, los fines. Yo, por ejemplo, podría dar una autorización gratuita a alguna persona, pero, por ejemplo, siempre que se use sin fines de lucro, o sin la obtención de beneficio económico. O podría decirle que puede usar la obra solamente para fines educacionales o para fines culturales. O podría ser también que yo dé la autorización para cualquier fin. Ahí es siempre a discreción de lo que dé el titular de los derechos patrimoniales de autor y de lo que quiera dar. Indicar también si la autorización es gratuita o pagada. Yo perfectamente puedo dar un permiso a un tercero para que use una obra mía de forma gratuita, o también puedo exigir una remuneración por esa autorización. Y la remuneración puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurra como autor. Puede ser un precio pico, puede ser en cuotas, puede ser al comienzo, al final, puede ser el porcentaje de entradas, por ejemplo, respecto de una obra de teatro o un concierto, puede ser el porcentaje de ventas, por ejemplo, respecto de un libro, o respecto, qué sé yo, de la distribución de música en alguna plataforma, etcétera, etcétera. El plazo también es muy importante. Yo puedo dar, por ejemplo, una autorización para que mi obra se utilice por una hora, o por un día, o por una semana. Por ejemplo, en el caso, qué sé yo, de que se exponga una obra en un museo, por ejemplo, en una exposición, no sé, para que se exponga por tal tiempo. Podría darla también a perpetuidad, o sea, para que la obra se use, digamos, sin límite de tiempo. El territorio también es importante. Yo puedo decir, en el fondo, que mi obra se puede usar dentro de un lugar, por ejemplo, dentro de un lugar en tal dirección, en tal recinto, en tal centro cultural, o podría decir que se puede utilizar dentro del territorio de Chile, o podría decir que la obra se puede utilizar, pero solamente dentro de Latinoamérica, o solamente dentro de Perú y de Bolivia, o para todo el mundo, sin límite territorial. También eso es importante determinar. Y por último, muy importante, la exclusividad. Cuando la autorización o licencia es exclusiva, significa que a la persona que yo se la estoy dando es el único que puede hacer ese uso. En cambio, cuando la autorización no es exclusiva, que en la mayoría de las veces, significa que la persona a quien yo le di la autorización puede realizar ese uso, pero otras personas también pueden realizar ese uso al mismo tiempo, y por lo tanto yo como autor puedo seguir dando autorizaciones a otras personas para realizar ese mismo uso, o usos distintos de las obras. Entonces, yo como autor, teniendo el derecho patrimonial, tengo entonces esta facultad de dar estos permisos a autorizaciones. Pero no solamente puedo dar permisos a autorizaciones, sino que además puedo hacer algo más allá, y es que puedo ceder mis derechos patrimoniales a autor. Dijimos que los derechos patrimoniales de autor, que eran en un fondo los que tenían que ver con el aprovechamiento de la obra, con usar la obra de cualquier forma, y que le daban al autor la facultad de exigir a cualquier tercero que quisiera usar la obra, que le pidiera permiso con anterioridad, y le pagara si es que el autor lo determinaba pertinente, se pueden ceder, o sea, se pueden transferir, a diferencia de los derechos morales que no se pueden transferir. Esa transferencia de los derechos patrimoniales se llama cesión, cesión de derechos de autor. O sea, aquí hay que ser bien cagados con el lenguaje, de repente uno escucha decir en el fondo, oye, necesito una cesión de derechos para usar tal cosa. Bueno, a lo mejor lo que necesito no es una cesión, sino que simplemente una autorización o licencia. Si hay cesión, significa que el autor deja de ser el titular de los derechos patrimoniales, y el titular de los derechos patrimoniales pasa a ser otra persona, que se denominaría el cesionario. ¿Qué implicancia tiene esto en la práctica? Si yo soy autor, por ejemplo, de un poema, y yo cedo mis derechos de autor sobre ese poema, lo cual significa que estoy cediendo los derechos patrimoniales, porque los derechos morales no se pueden ceder, se los cedo, por ejemplo, a Juana. ¿Eso significa qué? ¿Juana va a ser la nueva autora? No, yo siempre voy a ser la autor, porque eso no se puede transferir, porque es derecho moral. Por lo tanto, Juana no podría en el fondo decir que ella creó esa obra, que ella creó el poema, o que ella es la autora del poema. Tiene que respetar que yo, José, soy el autor de ese poema. Pero si un tercero quiere usar esa obra, ya no me va a tener que pedir permiso a mí como autor, sino que le va a tener que pedir permiso a Juana, porque ahora Juana es la titular de los derechos patrimoniales de autor sobre esa obra, y por lo tanto ella administra los permisos que se dan respecto al uso de esa obra. Por lo tanto, ella va a determinar qué permiso quiere dar y cuánto va a cobrar, digamos, por esos permisos. Como en el caso de la cesión, hay un traspaso radical, o sea, el autor pierde los derechos de autor, a diferencia de la autorización, en que el autor seguía siendo el titular de los derechos patrimoniales de autor, solo que permitía que otras personas pudieran usar la obra de alguna forma, en la cesión los pierde, y por eso la ley establece formas especiales para que se realice la cesión. O sea, aquí no basta con que sea una cuestión conversada o verbal, como sí podía bastar en la autorización, ni que sea por un correo electrónico, ni por escrito de cualquier forma, sino que la ley dice que para que la cesión sea válida, se requiere instrumento privado autorizado ante notario o instrumento público, por ejemplo, una escritura pública. La cosa es que yo ahora sí voy a tener que hacerlo en una auditoría, y en segundo lugar, ese instrumento que originó la cesión tiene que inscribirse en el registro de propiedad intelectual. Ahora sí la ley exige una obligatoriedad de inscripción, no es necesaria la inscripción para que nazca el derecho a autor, pero sí cuando se cede los derechos patrimoniales, sí es requisito inscribirlos en el registro de propiedad intelectual. Resumiendo, entonces, tenemos que el derecho a autor es aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales, obras, cualquiera sea su expresión, pero tenía que haber una forma de expresión, el derecho a autor no protege las ideas, desde el momento mismo de la creación de la obra, y por lo tanto no era necesario el registro. Desde esa creación yo soy autor y soy titular, tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales. Los derechos morales me daban a mí en fondo un derecho intransferible para yo siempre pedirle y exigirle a los demás que asocien mi nombre con la obra que yo creé y que los demás usen la obra tal cual como yo la concebí. Los derechos patrimoniales me permitían exigirle a los demás que si querían usar mi obra tenían que pedirme permiso. Ese permiso se llama autorización o licencia, se puede hacer por cualquier forma contractual y tiene que contener todas las características que hagan, en fondo que no queda ninguna duda de qué es lo que yo estoy autorizando, por cuánto tiempo, en qué territorio, cuál es la obra, cuáles son los usos, cuáles son los fines, etcétera, etcétera. Y además como titular del derecho patrimonial yo puedo no solamente dar autorizaciones sino que incluso ceder mi derecho patrimonial, lo cual eso sí se tiene que hacer mediante una forma contractual especial que es un instrumento privado autorizado ante notario o un instrumento público y además de inscribirse esa sesión. Por último, para ya darle la palabra, digamos, si tienen alguna pregunta, hacer una mención respecto de lo que se llaman los derechos conexos. Cuando vimos el ejemplo de Spotify y de Netflix vimos que, por ejemplo, los actores en una película tenían derechos conexos. ¿Qué son los derechos conexos? Son derechos que se conectan, son conexos al derecho autor y que tienen ciertas personas que sin ser autores, o sea, sin ser los creadores de una obra, usan la obra de determinada forma. En el derecho autor hay un sujeto de derechos y un objeto de derechos. El sujeto de derechos es el autor, es el creador de la obra, y el objeto del derecho autor sería la obra. Por lo tanto, el autor, creador, sujeto de derechos tiene los derechos de autor sobre la obra. Aquí él creó. En el caso de los derechos conexos, que son tres, hay distintos sujetos y distintos objetos. Un primer sujeto serán los artistas, intérpretes y ejecutantes, ya vamos a explicar qué son, y el objeto protegido sería la interpretación. El segundo sujeto de derechos conexos serían los productores de fonogramas, y el objeto protegido sería el fonograma. Ya vamos a explicar también qué es el fonograma. Y el tercer sujeto de derechos conexos serían los organismos de radiodifusión, que ya vamos a explicar qué son, y el objeto protegido serían las emisiones. Bien, vámonos al derecho conexos de artista, intérprete y ejecutante. Si yo tengo una obra, por ejemplo, una obra musical, en el caso que habíamos dicho antes, era por ejemplo Beethoven, una pieza, por ejemplo, tomé una sonata para piano de Beethoven. Esa sonata para piano fue compuesta por alguien que es Beethoven, y por lo tanto Beethoven es el autor de esa obra musical, que sería una sonata, y tiene derechos de autor sobre esa obra. Bueno, ¿tiene derechos morales? Sí, y son irrenunciables, pero Beethoven murió hace más de 70 años, por lo tanto, cualquier persona podría interpretar esa obra de Beethoven sin pedir permiso y sin pagar, siempre que respete los derechos morales del autor. O sea, yo puedo interpretar esa sonata para piano, pero no puedo decir que yo la compuso, la compuso Beethoven. Ahora, esa obra la puedo interpretar yo, o la puedo interpretar, por ejemplo, un pianista famoso, ya pongamos, por ejemplo, Claudio Raúl, que ya murió, pero si estuviera yo, la podría interpretar en el fondo él. Obviamente, la interpretación de Claudio Raúl tiene un valor probablemente mayor que el de mi interpretación, y aunque no tuviera valor, da lo mismo, pero es su interpretación de esa obra. Claudio Raúl, por lo tanto, tiene un derecho conexo como artista, intérprete o ejecutante, o intérprete en este caso, de su interpretación de la obra de Beethoven. ¿Esto qué significa? Que Claudio Raúl no es, no tiene derechos sobre la obra de Beethoven, no es el compositor de la obra de Beethoven, que es Beethoven, pero sí tiene derechos conexos sobre la interpretación de la obra de Beethoven que él hizo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que si yo, por ejemplo, fuera a un concierto de Claudio Raúl, y quisiera grabar esa interpretación, tengo que pedirle permiso. Si yo quisiera registrarla en un disco, tengo que pedirle permiso. Si yo quiero vender ese disco, tengo que pedirle permiso. Por lo tanto, los titulares de derechos conexos tienen derechos similares a los que tiene el autor respecto de su obra, pero respecto, en el fondo, del distinto objeto protegido, en este caso, de la interpretación. Segundo, están los productores de fonogramas, que son aquellos que tienen a su cargo la producción fonográfica. Eso significa registros sonores, por ejemplo, hacer un disco. En este caso, los productores de fonogramas no tienen derecho ni sobre las obras ni sobre las interpretaciones, sino que sobre el fonograma que es el registro sonoro. Y por último, están los organismos de radiodifusión, que son radio y televisión, que ellos no tienen derechos ni sobre la obra, ni sobre la interpretación, ni sobre el fonograma, sino que tienen derechos sobre sus emisiones. Lo importante que hay que tener en cuenta acá es que lo mismo que pasaba cuando hablábamos de la propiedad intelectual en general, yo les decía que en un mismo proyecto podían concluir muchos derechos de propiedad intelectual, ya sea tanto derecho autor como derechos de propiedad industrial, como veíamos, por ejemplo, en Netflix, que estaba la marca, estaba el derecho autor del guionista, del compositor de la música, el derecho conecto del actor, etcétera. En el caso de una sola acción, también pueden concluir muchos derechos de autor y derechos conexos. Por ejemplo, si yo escucho radio, el organismo de radiodifusión que pasa esa emisión tiene derechos sobre su omisión, y si yo estoy escuchando una canción, esa canción la compuso alguien, que es el autor de una obra que tiene derecho de autor sobre esa obra, pero además le interpretaron ciertos músicos que tienen derecho conexos, artísticos, interpretantes, ejecutantes sobre esa interpretación, y además como está pasándose un registro sonoro, o sea, un fonograma, entonces también hay un derecho de productor de fonograma involucrado. Esto no es para confundirlos, sino es que solamente para que tengan conciencia de que en una misma acción o en un mismo proyecto pueden concluir todos estos derechos y yo tengo que ser capaz de poder detectarlo y prever todas las autorizaciones que yo requiero para poder, en el fondo, ejercer proyectos de manera legítima. Y simplemente, por último, dejarlos invitados a que ingresen al sitio web de derechos de autor que hemos levantado del ministerio, que es www.cultura.gov.cl slash derechos de autor, porque esta es simplemente una primera pincelada, los derechos de autor y la conviviente intelectual es un tema súper complicado, incluso respecto de los mismos abogados, y por lo tanto, en esa página pueden encontrar, digamos, preguntas y respuestas, contenido, cápsulas audiovisuales, y también una guía completa que hemos desarrollado que contiene todas las temáticas que trata la ley de propiedad intelectual, que es la ley 17.336, donde están, por ejemplo, las excepciones y limitaciones que yo les comentaba, pero en una manera más fácil y accesible en formato de preguntas y respuestas. Así que, por favor, hagan suyo todo el contenido que está en esa página por cualquier duda que quieran tener o por si quisieran profundizar en alguna de estas materias. Muchísimas gracias, José, por toda la información que has compartido con nosotros en materia de derecho de autor y seguramente van a ver algunos comentarios y preguntas por parte de los asistentes. Quería comentar que también vamos a, antes de, justamente, iniciar esa dinámica de preguntas y respuestas, iniciar nosotros con una pregunta a través del AHA Slide que vamos a colocar justamente ahora, ¿no? En el chat y que nos va a permitir un poco ver de alguna manera sondear si los asistentes como han captado de alguna manera la información que han recibido durante esta sesión, durante esta hora en la que hemos estado hablando de derechos de autor. La pregunta es ¿qué derechos creen que protegen o están involucrados en las plataformas que vimos al principio que eran Netflix y Spotify? A ver si lo compramos y si no, quizás un poco sirva para hacer como una especie de resumen, José. Así que le pedimos a los participantes el link de AHA Slides está en el chat para que lo puedan abrir, el mecanismo es muy sencillo, pinchan sobre el enlace, se abre una ventana y aparecerá justamente la pregunta ¿qué derechos creen que protegen o están involucrados en esta plataforma? Vamos a ver si alguno de nuestros participantes se suma a la encuesta, esperemos si no hay, si ahí, si participan, pero no sean tímidos, esperemos si alguno de ellos se suma y empiezan efectivamente ya a participar, los de ellos, muy bien, perfecto, y lo que observamos, los tres, ya hay varios participantes que han hecho y lo que vemos es que el 100%, todos los que han formado parte de esta pequeña encuesta han indicado que todas las anteriores, entonces quizás esto, José, te permita hacer, y bueno, lo ratificamos, todos los participantes han señalado esto, yo creo que entonces han captado bastante bien la información que se ha dado en la sesión, José, algunas de las anteriores, no sé si quieras comentar algo al respecto de esto, no, me parece que quedó súper claro que está muy bien la gente que respondió la pregunta correcta porque efectivamente se podía proteger a través de cualquiera de los mecanismos que establecía la propia intelectual, así que súper claro. Y al parecer entonces esto nos permite ver que ha quedado claro los contenidos y que han captado buena parte de la información. Hay una pregunta que se desarrolló justamente, sabes que habilitamos también la, a enviar con antelación la pregunta vía correo electrónico y hay un comentario que nos hicieron que era justamente sobre el tema de derechos de autor si existían algunas agencias o entidades que pagaran o a través de las cuales se pudieran pagar los derechos de autor y que si podías mencionar algunas de ellas para tenerlo un poco más claro y cuáles eran sus procesos era una de las preguntas que es una pregunta que salió o fue enviada por correo electrónico. Sí, la regla general como vimos es que uno para usar una obra de un autor tenía que pedirle permiso al autor. Ahora, el autor puede actuar en ese caso por sí o representado y hay ciertas entidades que representan autores de forma colectiva o sea hacen un cobro o recaudación colectiva de un grupo de titulares específicos de derechos de autor y derechos conexos. Estas entidades se llaman entidades de gestión colectiva que son corporaciones o sea personas jurídicas de derecho privado son organismos públicos y que requieren para operar una autorización ministerial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las entidades de gestión colectiva? Yo, por ejemplo, si tengo una radio y quiero tocar muchas obras musicales por ejemplo tendría que ir uno a uno por cada autor a pedirle una autorización. Entonces, para evitar eso existen las entidades de gestión colectiva en el caso de la música la que hay en Chile se llama la SCD entonces yo voy donde una sola entidad y le pido una licencia colectiva o sea por un montón de obras y así no tengo que ir autor por autor pidiendo en el fondo una autorización distinta. Entonces, es un poco la gracia que tiene la entidad de gestión colectiva en Chile hay actualmente ocho entidades de gestión colectiva operativa de distintos rubros hay una de música hay dos relativas guionistas hay una relativa a actores hay una de libros etcétera etcétera Muy bien muchísimas gracias José por esto no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna otra pregunta algún otro comentario aprovechando justamente la presencia de José y este momento en el que estamos hablando de derechos de autor si alguno desea consultar algo este es el momento y si no bueno creo que al parecer ha quedado muy claro todo y ha sido una exposición además yo creo que muy didáctica que ha permitido explicar de manera sencilla además en muy poco tiempo un tema tan denso como es el de los derechos de autor José no sé si quieras comentar algo reforzar algún elemento más dar algún consejo a los participantes de cara al tema no simplemente los dejo invitados al sitio que les comenté cultura.gov.cl slash derecho a autor ahí pueden encontrar mucho contenido las licencias están al día así que lo pueden usar libremente sin infligir derechos de autor y además invitarlos a un seminario que vamos a hacer la próxima semana de forma presencial y virtual para los que estén muy lejos sabemos que están un poco lejos en esta zona así que pueden igual inscribirse virtualmente en el mismo sitio está digamos la información del seminario donde también se van a tratar estos temas por si al fondo les interesa seguir andando sobre esta materia Muchísimas gracias José y bueno nada queda por ahora darle también la palabra a Cristóbal un poco para darle ser real a esta sesión de derechos de autor Cristóbal Tagle Muchas gracias Alex bueno agradecerle a las personas que estuvieron aquí asistiendo a este módulo muchas gracias por su participación agradecerle también a José por su por su presentación creo que quedó muy muy claro todo en la gran presentación y bueno agradecerle por toda la semana en realidad José ya está el último módulo que dicta este programa Ahora Cultura nos estuvo acompañando el lunes también con Macrozona Norte y Centro y día en la mañana con la Macrozona Azul así que muchísimas gracias José te agradezco por tu tiempo tu esfuerzo y por la gran gran presentación que hiciste y dejarlos también invitados a todas las personas a que revisen la página de internet de este programa es c.cultura.gov.cl slash ahora guión cultura ahí se encuentran manuales de estas cuatro temáticas que hemos estado revisando cápsulas audiovisuales de apoyo y todo el material de apoyo para profundizar en estos cuatro temas y dejarlos invitados para mañana mañana tenemos el módulo T regulaciones laborales y módulo 4 presentación de proyectos y fuentes de financiamiento donde revisaremos la ley de donaciones culturales un gran gran mecanismo para financiar proyectos culturales así que eso lo despido por el día de hoy muchas gracias gracias al equipo también de soporte Santiago Creativo Alex y nos estaremos viendo mañana muchas gracias Cristóbal muchas gracias a José esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar estos conocimientos de derecho de autor en cada una de sus realidades y en su vida cotidiana de nuestra parte nuevamente agradecerles la presencia en el marco del proyecto Hora Cultura y por supuesto además de invitarles a las actividades que ya mencionaba Cristóbal el día de mañana en materia de regulaciones laborales y presentación de proyectos y financiamiento también decirles que estén atentos a las diversas iniciativas que siguen impulsándose desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio nos seguimos viendo por estas pantallas el día de mañana y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hasta luego hasta luego abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!